Hoy en día estamos acá ya en un sentido de un llamado de emergencia respecto al tema de la situación del contrabando que existe en el departamento y que está afectando, ya no de una forma o de un porcentaje mínimo o un porcentaje, digamos, grande, sino es un porcentaje absolutamente total. Creo que este momento el contrabando está golpeando a la industria de los tarijeños a toda la producción que tenemos en tarija, a todos los emprendimientos que realiza la gente empresaria en tarija, que los tiene al borde de la quiebra. Sumado a todo lo que ustedes conocen con respecto a la pandemia, tenemos este flagelo que lastimosamente nuestras autoridades no hacen absolutamente nada por ayudar a que esto pare o que esto se detenga. Hemos visto con mucha sorpresa en las últimas semanas, después de nosotros habernos organizado conjuntamente la gente de la aduana y otras instituciones, crear un comité institucional para poder encontrar la forma de luchar contra este flagelo y vemos también con gran sorpresa que una vez que encaramos algún tipo de acciones para poder encontrar diferentes tipos de medidas que vayan a tomar las autoridades, comienzan a descabezar una institución como la aduana a la cual le cambian la gerencia de todo lo que habíamos trabajado, vuelve a foja cero y ponen personas que ni siquiera son de tarija y que ni conocen el mercado ni la forma de manejo acá. Ese tipo de acciones nos llama poderosamente la atención y creo que es el momento de que la primera autoridad del departamento sea el gobernador, sea también el alcalde, sean sus gobernadores, de una buena vez se pongan la mano al pecho y tomemos una acción de forma conjunta. No puede ser, señores, estamos quebrando la industria tarijeña, los empresarios tarijeños asentados en este bendito lugar están siendo totalmente abandonados por las autoridades y lo que campea realmente es el contrabando.